Un reto para vivir aquí como aquí, y así es que hay que ir mal. No vamos a ir a la carrera de caúl, es de esto. En el día de hoy estaré una loca que hasta ahí nos trae de 10 horas en la noche. Gracias por ver el video.